Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día trigésimo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Altísimo Dios y Señor mío, verdad infalible en quien creo, clemencia inefable en quien espero, bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas y a quien me pesa el haber ofendido. Os doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado hasta ahora. Ofrezco a honra y gloria vuestra, y en unión con los méritos infinitos del Sacratísimo Corazón de Jesús, todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos de mi vida, con intención de ganar cuantas indulgencias pueda, rogándoos por los fines que tuvieron los sumos pontífices en concederlas y aplicándolas en sufragio de las benditas almas del purgatorio y en satisfacción de mis pecados. No permitáis, Padre mío amorosísimo, que os ofenda, libradme de los lazos que me tienda el enemigo y dadme fortaleza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mi pasión dominante. Quiero vivir y morir en vuestra santa fe, para que sirviéndoos en esta vida, merezca gozaros en el reino eterno de la gloria. Amén. Corazón de Jesús, que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, destello esplendoroso de la gloria de Dios, impronta de su sustancia, creador y dueño del universo, concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me basta. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.